Voltea y da la cara con hace rato que te creíste es muy hombrecito Este tipo cree que porque una mujer trae vestido tiene el derecho de darle una nalgada en la calle ¿Por qué no volteas? O sea, qué mal pedo, eh, la neta O sea, ¿con qué derecho te sentiste de darme una nalgada? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué no vas a hacer la cara? O sea, muy hombre, hace rato te sentiste como para tocarme ¿Qué? Vamos allá, vamos allá ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás haciendo estos romandos? ¿Por qué estás haciendo estos romandos? Perdóname, perdóname ¿Por qué estás haciendo estos romandos? Te dije perdóname, te dije perdóname Dame mi celular Dame mi celular Te dije perdóname, ¿no? ¿Te dije perdóname, sí o no? Dame mi celular Ya, pero no se vale que estén haciendo esas cosas. No te quiero agarrar, ya no te quiero agarrar. De estarme tocando. No te quiero agarrar más. Con qué derecho te sientas de estarme tocando. Devuélveme mi celular. ¿Te vas a salir o qué? Devuélveme mi celular. ¿Te vas a salir? Devuélveme mi celular. ¿Te vas a meter? No. Me Reloques Para el web. Todo lo nuestro cu называется35. ¿Madden... ...y entre könnte提ATE 없ilos. ¡Esc